Una vez que recibimos la denuncia o que el inspector va y lo hace por oficio, se realiza un croquis catastral en el lugar físico del terreno. Con ese croquis catastral nosotros verificamos quién es el titular del inmueble, automáticamente le mandamos una cédula de notificación para que se acerque a la Dirección de Servicios Públicos y le indicamos sobre la ordenanza. Le explicamos que tiene cinco días hábiles para limpiarlo y en caso que no lo limpien, se le manda el acta de infracción. El terreno tiene que estar limpio y a su vez también tiene que estar cerrado, se ha acercado el terreno. La multa por un terreno sucio está entre 150 y 700 unidades fijas, según la tarifaria actual. Recordemos que unidades fijas se refiere al litro de combustible. Exactamente, lógicamente ya el año que viene cambia la tarifaria ahora a partir de enero. ¿Cuántas ya han realizado intimaciones hasta ahora? ¿Cómo se viene desarrollando? ¿La gente se intima? Sí, a raíz de esta campaña que siempre más o menos la alargamos sobre esta fecha, octubre, noviembre, porque entendemos que lo tenemos que hacer antes que vengan las altas temperaturas, por el tema de la proliferación de limañas y también por las malezas altas. En realidad nosotros lo que siempre buscamos es darle seguridad al vecino, a los vecinos que se encuentran cerca de un terreno baldío. Intimamos alrededor de 250 propietarios de terreno, de los cuales de esos 250, 50 ya limpiaron y tenemos unos 25 que se comprometieron que en el transcurso de esta semana lo están limpiando. ¿Esta campaña que inicia más o menos en esta fecha, en invierno y durante otra época del año, ¿cómo lo llevan a la gente? Sí, durante el año nosotros seguimos trabajando, en menor medida, pero seguimos trabajando ya que con las heladas y todo, el césped tiende a no crecer. Pero sí, en octubre arrancamos con la campaña fuerte para evitar que en el verano tengamos muchos terrenos sin ser limpiados. ¿Querés repetirnos la forma que tiene la gente para denunciar o para avisar de esta situación? Sí, se pueden comunicar de 7 y media de la mañana a 13 y 30 al 42 22 49 o pueden mandar un mail también, serviciospublicos.gob.ar o 147 opción 3, los 365 días del año, las 24 horas, está funcionando.